... Primero de todo, felicidades por el Ondas al Ministerio y al segundo que recibís. ¿Cómo os sienta la noticia? Muchas gracias, estamos muy contentos realmente. Este es el premio más importante al que puede aspirar una serie. El año pasado estábamos muy tranquilos, muy contentos y ya por supuesto que este año habíamos hecho planes porque otros seguidores no nos podían dar y te lo dan. Entonces es una inyección de moral, de energía, de ilusión. Además justo estamos a punto de empezar a rodar la tercera, es lo que mejor nos podía venir. Sí, de eso te iba a hablar, de la tercera, porque ha habido una lucha titánica por esa renovación, como sentaba ahí la espera, porque antes hemos hablado con Francesca y nos decía, ¡ay, yo tenía mucha fe, yo tenía mucha fe! ¿Cómo estabas tú al respecto? Yo tenía fe, pero tenía claro también por lo que voy hablando con Javier Olivares, tenía muy claro que lo hacíamos en las condiciones que creíamos que la teníamos que hacer o no se hacía una tercera temporada mal hecha. Por respeto a nosotros, a nuestra serie, a nuestros ministéricos, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces necesitábamos, o sea, teníamos muy claro que o teníamos ese plus para hacerla con un poquito más de desahogo y poder ofrecer más argumentos al espectador para que siga con nosotros, o era mejor tener dos temporadas en la estantería de las cuales nos sintiéramos súper orgullosos y punto. Entonces ahora lo hemos conseguido gracias al apoyo de la gente sobre todo y eso ha sido fundamental. Entonces lo que tenemos es un sentimiento de responsabilidad y de ganas de decir, ¡ahora vamos a ir a muerte y os lo vais a pasar de puta madre con nosotros! ¿A quién dedican a Chofresne, a este Ondas? Bueno, primero es el equipo. Yo sin mi equipo no soy nadie. Desde el primer guionista, que es Javier Olivares, a Itor, que es el chaval que está ahí, el primero, en el set de rodaje. Yo creo que esto es una serie muy, muy, muy de equipo. Somos muy tópicos los actores, siempre decimos lo mismo, pero es que te lo juro que en esta ocasión es básico. A los ministéricos, porque creo que sin su apoyo no hubiéramos sido lo que somos. Y luego, pues a nivel más personal, a mi familia, que son mis amigos también, esa familia, la biológica, la de sangre, y la que te creas tú y yo, son mis dos pilares con los que, bueno, pues gracias a ellos voy tirando para adelante. Pues enhorabuena por el premio, por la parte que te toca, y esperamos ver muy pronto las nuevas aventuras de Alonso y del resto de la patrulla en Televisión Española. Yo también estoy deseando. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.